Bendiga pueblo dominicano, mi nombre es Mercedes Núñez José, estoy haciendo este video para que llegue a los oídos de nuestro señor presidente de nuestra República Dominicana, Danilo Medina, y para que llegue a la conciencia del ministro de salud pública de San Francisco de Macorís. Por favor, dese una vuelta a lo que está pasando en nuestra San Francisco de Macorís, no hay conciencia. Sandy y Rafael lo ingresaron en Enemé el 15 de marzo, allí duró seis días, pues el doctor médico de cabecera supuestamente nunca llegó a la prueba, y le dice a su hermana que en los centros privados no la estaban haciendo, que eran en los siete centros públicos, lo envió para el hospital San Vicente de Paúl, y déjenme decirle, eso fue el viernes pasado, y le tiraron una placa, ok, Sandy tiene complicaciones de la diabetes, Sandy no tiene el virus, pues a hecho no tomaron conciencia, lo enviaron para los aguayos, para unos apartamentos que hay allí, y todavía es la hora que a ese muchacho no le han dado ni una aspirina. Ese muchacho hoy tiene el azúcar casi en cuatrocientos, pues mucho menos permiten que un familiar vaya allí, que con un guardia le lleven los medicamentos. Déjenme decirle que el desayuno de Sandy a las diez de la mañana de hoy fue dos pedazos de yuca con huevos revolteados. Señor, entréguenmelo, entréguenmelo, no lo echan allí a la muerte, y como está Sandy también, están los demás allí, en aquel lugar. Es una injusticia, señor presidente, y a usted ministro de salud pública de San Francisco de Macorí, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Todavía Dios está ahí, Dios no se ha ido, Dios lo que quiere es que nos humillemos, y que esta conciencia que está aquí, por favor, no deje que el amor se enfríe, tenga misericordia, paséese por allí, señor ministro de salud pública de San Francisco de Macorí, mire desde el viernes, si Sandy hubieses tenido el virus ese, Sandy no estuviera vivo, Sandy no estuviera vivo, porque Sandy es diabético, y Sandy una tos, y eso le produjo molestia en los pulmones, y salió con una infección, obvio, porque tenía días acostado en su casa, y ese día fue que le ingresaron, por favor, no lo dejen morir allí, por favor, entréguenlo, haga algo, señor ministro de salud pública, el nombre es Sandy Rafael Alvarado, hagan algo, por favor, no lo dejen morir así, y como está él así, están los demás, Sandy está vivo por la misericordia de Dios, y porque su madre es cristiana, yo soy cristiana, por eso ese muchacho está vivo, óigame, hasta el día de hoy sin medicarse, sin ponerse la insulina, y hoy la tiene casi en 400, y esta mañana lo que va un doctor, y le dice cómo tú estás, y le toma, y ve que tiene la azúcar alta, y no le inyecta insulina, no le han dado una aspirina, ¿a dónde vamos a llegar? Humillémonos, para que Dios corte te mal, que no arropas a todo, a grandes, pequeño, rico, pobre, por favor, por favor, ¿dónde está la conciencia? Señor presidente, si lo están engañando, o es si usted se está haciendo soldo, haga algo, pero estamos huélfano, en San Francisco de Macorís, estamos huélfano, y no le han dicho la cantidad de personas.